Alejandro Sanz estaba en pleno concierto, cuando el español de repente ve que él está cantando que un hombre está agrediendo a una de las fans que están en el concierto, y él decidió, pero paró la música, paró todo, pero ¿qué es lo que te pasa a ti? Y mandó, y mandó a la seguridad que lo sacaran. ¡Sácalo! ¡Sácalo! Se fue el agresor junto con la seguridad y Alejandro Sanz todavía no obstante que paró el concierto, bajó y le preguntó a la chica, ¿tú estás bien? ¿todo está bien? No, 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 no. ¡No! ¡Sácalo! 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 ¡Miren el video en la cámara 300 aquí! Pero mira bien por Alejandro, qué chévere. Me sorprendió, ¿no? Seguro ese es el montaje, luego tengo que hacer yo para salir de después de la princesa y eso. Esa son gente que ellos mismos pagan para eso. Ay, no, no. Oye, eso es mentira. Eso es una asociación que usted está haciendo, hombre. Sí, señor, la gente del arte, yo fui marajer por mucho tiempo. ¿De qué? ¿De qué? De Leonardo Villanueva, yo fui, yo conozco desde... ¿De qué? Pero, bueno, claro, usted está poniendo todas las cosas que yo he hecho como suyas. Ya siento cosas tuyas. Si tú me quieres confiar, le faltó a tu chavo, reo. O sea, son cosas que uno las premedita, no les paga en ti a ese señor, no te va a pasar nada hasta que nada con seguridad. Ok. Y puede agarrar por el cocote y todo eso, sanglutean, entonces, para por la música. Y tú quedas como el héroe. Sí, eso se sale dos días antes del concepto. No, Ramón, mera, es que sea... Igual como hace Romero que esa una gorda que es primavera. ¡Ey! Eso lo hice yo también, parte de yo. ¿Está diciendo usted que es primavera? No es bonito, si quiere más la pena, clica bien el peinado. Por diario, lo vamos a subir en el Instagram para que... El Facilón NYC. Volvemos a la 7 punta con el Mega Super Salsa Mix. Facilón, Facilón de la mañana. El jugueo. Parece que hay que tener una canita de aire fuera de la casa. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo no promuevo mi fidelidad, pero cuando usted se busca una muchachita, llega a la casa con un avispero y quiere tener un cuartillo que está motivado. ¡No! Tú sabes lo que un año, cinco años, diez años. Mira yo que tengo 22 años, no aguanto lo mismo. Y señores, que esté bien claro que el Paché es un comunicador que no promueve la infidelidad. No, no, jamás. Él la practica. El jugueo. El jugueo. Y el Paché. Lunes a viernes comenzando a la tercera tarde. Venga, venga. 97.9 Y Agustín presentan la película número uno de Puerto Rico y la República Dominicana. Los dominriqueños, ya en su tercera semana. Vamos a hacer la tarde entera aquí viéndonos la cara. Vamos, jugaba que voy. Tienes que ver esta divertida comedia. Exhibiéndose ahora en Expo National Abusement en New Jersey. Y National Abusement en Yonkers Cross County. Los dominriqueños exhibiéndose en su tercera semana. ¿Te gusta el tipo? No, no, no digas eso. ¿Qué es lo que no? Me estremece. En Expo National Abusement en New Jersey. Y National Abusement en Yonkers Cross County. Una producción de Raúl Alarcón. Para más detalles visita LaMega.com. Hey mi gente, Raíces Restaurant tiene el menú más amplio de toda América Latina. Usted se imagina comerse un mellamofongo de Puerto Rico con yuca y chiquarrón.